Con mucho respeto a todos mis colegas guionistas que hablan del guión como una obra en sí, por supuesto, y que se edite y que se publique, y eso es una experiencia que puede ser como lectura, pero la responsabilidad de pasar eso a la pantalla, no, es otra. Por un lado, hubo un momento en que yo decidí, así fue una decisión, consagrar mi vida al cine. Y así, silencio absoluto, el público nipón inexpresivo, se levanta una mano por ahí, y entonces un joven japonés, un joven tokyano, dice, acabo de ver mi vida en pantalla. Antes de arrancar con el episodio, quiero que te pregunto lo siguiente, y es, ¿qué tanto te preocupas por ahorrar? Estoy bastante seguro de que tú, como todos, te preocupas por el futuro y estás constantemente buscando formas de que tu dinero rinda de la mejor manera y usar alcancías o tener dinero debajo del colchón es lo mismo que tenerlo dormido. La buena noticia es que ya existe una forma de ahorro que te ayuda a tener una preocupación menos. La nueva cuenta NU que despierta tu dinero. Entérate cómo en nu.com.mx.cuenta. Ahora sí, sigamos con el episodio. Me da mucho la atención que desde el primer año que estabas estudiando cine, te cayó ese cambio de mentalidad de soy director. Mencionaste con Raúl Sermeño, si no me equivoco. Fue el maestro que te dijo, para poder hacer esto hay que cambiar el switch y tal. Y que para ti fue un cambio. Y una vez que hiciste eso, cambió todo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué cosas viste diferente? ¿Qué cosas empezaste a abordar de una forma distinta como lo hacías antes? Creo que cuando entré al CUEC a estudiar cine, a la UNAM, era, bueno, una gran emoción como procesar ese privilegio. Había una entrada de 15 alumnos por año en ese momento. Y ya que estaba elegido para ser uno de esos 15, entonces tratar de entender y de alimentarme de absolutamente todo. Y cuando justamente Raúl Cerveño, que era mi maestro de dirección de actores, en alguna clase era un maestro muy, bueno, tremendo, porque era bastante regañón, bastante estricto, pero duro, pero era un perro. Así, un perro perrísimo, pero aprendí muchísimo. Y luego actuó en mi tesis, lo tuve como actor. Y de pronto en alguno de los ejercicios dijo eso, mientras no te la creas, mientras no sepas que puedes ver el mundo de otra forma, entonces no va a funcionar. Tienes que asumirte como un creador, tienes que vivir como un creador, lo cual puede sonar un poco pretencioso, pero tenía toda la razón. Y justamente fue eso, como decir, ok, siendo un estudiante de cine, entonces, ¿qué tengo que observar? ¿Qué tengo que ver? ¿De qué me tengo que alimentar? ¿De qué me tengo que nutrir? ¿Qué me puede inspirar? Y eso fue justamente como, para mí, un inicio de un proceso de mucha búsqueda, de estar todo el tiempo con esa hambre, de encontrar esa historia que quiero contar, ese personaje que quiero retratar. Y creo que ahí parte todo. ¿Pero cambió tu forma de abordar el mundo o de abordar incluso las personas con las que trabajas en el día a día, el decir esto es lo que quiero hacer? O sea, el asumirte como director. Si me hubieras un ejemplo de, mira, antes yo andaba por la vida así, o veía así las cosas, y una vez que dije, oye, ¿esto cambió? Creo que, bueno, por un lado, sin perder el piso, porque es muy fácil perder el piso, me parece que así tienes que asumirte como, saber que tienes que ser un líder, saber que debes tener la disciplina y la claridad y la pasión para emprender cada uno de los proyectos. Lo menciono porque finalmente, para mí, o sea, la vida finalmente es filmar, ¿no? Y es hacer las películas, por supuesto, las series también, de alguna forma, pero todo tiene que ver con eso y entonces, ¿qué cambió? Que finalmente te das cuenta que tienes que inspirar a los demás, que tienes que, ¿sabes? Como involucrarlos, como motivarlos, como decir, es que esta es la película que tenemos que hacer por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Al principio, cuando mi ópera prima, pues era como con mis socios, amigos queridísimos, no teníamos idea, ¿no? Y era como aventarnos al barco, ¿no? A aventarnos al vacío y decir cómo conseguir el dinero, cómo comenzar a los demás, como una actriz como... Y había más muchos cortos. Tenía muchos cortos, pero los cortos finalmente con apoyo de la escuela o con algún concurso del incine, ¿no? Con apoyos. Pero ya, el debut, digamos, al largometraje, pues implicaba, para palabras mayores, una gran responsabilidad de mucho dinero y de que, sobre todo, la gente confiara en eso que yo estaba viendo, como una historia, además, en el caso de Párpados Azules, que tú me decías, sí, pero es como aburrida, pero no pasa mucho, pero estos personajes que aburridos, que grises, que mediocres, ¿no? Y pues ese era el chiste justamente, ¿no? Entonces era como convencer a todos de eso y creo que es eso, ¿no? Como a partir de eso, decir, cómo contagiar ese entusiasmo por lo que quiero contar. ¿Siempre fuiste así de niño? O sea, como esta persona líder y esta persona de, oye, vamos a hacer tal cosa y mover a la raza o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Digo, humildemente, pues. A ver, a ver, no, pues es lo que, lo que es es. Creo que, o sea, sí me recuerdo siempre como inventándome proyectos, haciendo teatro, ¿no? Desde la secundaria, la prepa, me inventaba ahí mis numerazos, ¿no? En el puerto de Veracruz y lo mismo, como comenzar a todo el mundo en una escala muy pequeña, pues, pero digamos que desde el momento en que descubrí que existía la figura del director de cine, y decir, eso es lo que yo quiero hacer, pues nada, pues tienes que ponerte como esa, sabes, esa camisa, pues, y comenzar a todos de que es posible, ¿no? Y de que te crean y de que no estás, este, diciendo. Sí, que no estás loco, ¿no? O no vas a hacer que todo el mundo pierda su tiempo, su dinero y sus cosas. Pero a ver, regresando a esta parte de la infancia, ¿cuándo te acuerdas que fue las primeras veces que realmente pusiste de acuerdo a un grupo de gente para hacer algo, ya sea alguna obra o alguna cosa, pero tienes así la memoria de cuándo fue estas primeras veces y qué pasó. Sí, o sea, diría, bueno, en la escuela, trabajos de equipo y demás, pero artísticamente hablando, que me parece que es como el antes y el después, con mis padres venía de vacaciones a la Ciudad de México básicamente a ver teatro, museos y cine, cosas que no llegaban al puerto. Perdón, mi padre es contador público, así que nada que ver con la artistía ni con la creación, nada, nada, pero se les ocurría que las vacaciones eran ir a ver teatro al DF en aquel entonces. ¿Qué visión? Muy ingenua quizá, sin ninguna intención como de vamos a formar a este niño tal, lo mismo del puerto como que si había algún ciclo en el Museo de la Ciudad o demás, era como, vean, vi muy chiquito el ciudadano Kane, o vi muy chiquito este naranja mecánica, y de pronto no entendía nada, pero era como, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que no pasa en la televisión? Y lo que pasaba con esos viajes era básicamente inspiración, 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 es decir, yo quiero hacer eso, ¿cómo le hago? Pues me regreso a Veracruz, a la escuela y demás, mis compañeritos, ¿cómo le hago? Y entonces creo que a tu pregunta es de esos momentos en los que era como, ok, a ver, a ver amigos, ¿no? Me encantaría que hiciéramos esto, juntemos dinero con los papás, con las mamás, tal, 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 y creo que fue de las primeras veces, y sobre todo como esa sensación de generar algo que se pudiera compartir con un público y que pudiera haber una reacción en aquel momento, bueno, en el teatro, pues, de alguna forma, pero es eso, ¿no? Como finalmente asumir la responsabilidad de tomar el timón y decir, hola, vamos. ¿Te acuerdas que pusiste esa vez? Sí, pero un poco de pena decir. A ver, a ver, a ver, a ver, la primera obra que dirigí se llamaba Diferencias, Diferencias. ¿Quién sabe de quién? No sé cómo llegó ese texto a mis manos, pero una comedia muy chiquita, creo que española, como con cuatro o cinco personajes, y hablaba de, había un personaje ciego y una persona, una chica sordomuda, y así como que, de eso hablarán diferencias, y nada, lo hicimos ahí, disque de época, con tres centavos, pero era como la satisfacción de decir, lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer. Después me puse a hacer musicales en la prepa, me inventé una versión de... ¿Por qué la haces así? No, bueno, porque es así de... y se hicimos con mis compañeros Evita, porque había visto, fíjate, vi Evita en un viaje que me mandaron mis papás ahí con todos los sacrificios del mundo a Londres a estudiar inglés, y nada, Evita fue así como una cosa que me deslumbró por completo la obra de Andrew Lloyd Weaver en su primera apuesta en Londres, y dije, no, quiero hacer eso en Veracruz, a ver cómo, ¿no? Y luego la pusieron en México, hicieron una versión con Rosario Vanquels y no me acuerdo quién más, y entonces fue como, ok, muy bien, pues ahora sí, pongamosla en Veracruz, y nada, y hay unas fotos perdidas por ahí de... Pues nada, era muy, 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 muy modesto, pues obviamente, pero pues muy emocionante, muy estimulante, muy motivante, pues, ¿no? Como decir, esto es lo que yo quiero hacer en aquel tiempo, viviendo en Veracruz, como que, bueno, Jalapa es, sigue siendo, ¿no? un centro cultural importantísimo, de teatro, de danza, de música y demás, entonces, un, en un primer momento era como decir, creo que quiero estudiar teatro en Jalapa, después apareció el cine, bueno, ya todo cambió. Sí, pero era como la posibilidad que existía, ¿no? O sea, hasta aquí, es algo que puedo aspirar, porque es lo que está en mi entorno. A ver, pero ahorita, le haces como que, no, pues hice musicales, pero, a ver, todo eso fueron tablas para que cuando entras a hacer cine, o a dirigir cine, no empiezas de cero, o sea, no empiezas con, bueno, pues mi primer cortometraje, y a ver, cómo se le habla a la gente, y cómo se, ya estabas, o sea, ya traías algo de ventaja. ¿Era normal en esta generación que entró, de que gente ya viniera haciendo eso muchas veces, o eras un caso un poco atípico, esa experiencia que ya tenías? Bueno, fue un poco atípico, porque el trato con mis padres fue, sí, cine, tal, pero estudiar algo normal, estudiar algo que te debe comer. A lo que entra, exacto, a lo que se haga dinero. Y, en ese momento, la opción fue estudiar publicidad, licenciatura en publicidad, lo cual, básicamente era la oportunidad de salir del puerto, venir a la Ciudad de México, que me interesaba muchísimo, y, bueno, conocer un poco como el medio, cómo funcionaba y demás, y al primer año de la escuela, de la carrera, un compañero me dijo, oye, pues estoy trabajando en Televisa, no quiero venir el sábado, vamos a grabar un programa de valores, quién sabe qué. Obvio, ¿no? Por supuesto. Y, nada, voy a Televisa San Ángel, y me encanta, ¿no? Como esta cosa de, pues la grabación, el foro, Yuri cantaba, y entonces dije, qué interesante, y, ¿cómo lo puedo hacer para entrar? ¿Qué necesito hacer? No, pues nada, pues mira, ve con un perenganito ahí, pregunte al productor tal, no sé qué, no sé qué, chingón. Y eso fue un sábado, y el lunes ya estaba ahí en Televisa, este, ¿acordaste algún tipo de sueldo, o fue, yo lo voy a hacer porque quiero aprender, y lo que sea? Bueno, me presenté, fui a tocar puertas, en una producción, me dieron ahí como el, ok, sí, pues ahí de, ve y carga, y sube y baja. Primero entrego en un productor que se llamaba Carlos Ballet, con el que estuve algunos meses y no se produjo nada nunca, pero bueno, me dio la oportunidad de entrar a la empresa tal cual como freelance, y en la oficina de enfrente iban a comenzar una telenovela que se llamaba Pasión y Poder, y entonces me dijeron, oye, ahí están buscando asistentes, yo, chingón, pues voy, ahí voy, ¿qué te impedían, perdón, cuando llegabas a hacer una cosa de esas, ¿qué te impedían de, qué experiencia? Ganas, da igual, ganas, ganas, que fueras un esclavo, que estuvieras dispuesto, sí, a lo que sea, a la hora que sea, a lo que sea, entonces bueno, seguí con la escuela, estaba también ya en la telenovela tal, y una anécdota que me encanta compartir y que casi no lo he hecho, es primer día, grabación, emocionadísimo, sin poder dormir, estuve en una producción, qué increíble, en una telenovela con Diana Bracho, Enrique Rocha, Carlos Bracho, Pablo Ina Rubio, y muchos más, primer día, siete de la mañana, este, bueno, ya estoy aquí, ah, muy bien, mira, agárrate esa máquina de escribir, llévate al foro, porque luego no se abre una escena, sí, sí, la máquina, la máquina, llego al foro, y justamente ese día, estaba renunciando al continuista de la telenovela, ok, y entonces ya gran pleito, drama, no sé qué, y entonces qué hacemos, qué hacemos, tú, tú, tú eres el nuevo, te lo juro, y entonces, pero yo no tenía ni puta idea de la continuidad, pero yo sí, cómo no, por supuesto, y entonces, bueno, ahí está tu cámara pola, porque entonces era una cámara pola para tomar vestuarios y demás, ahí están los guiones, los libretos, tal, ya, suerte. Para quien no sepa, esa chamba es el que se encarga de que no pasen estos accidentes de, un día fue con una camisa de un color, y luego, o la toma uno, sale con el botón abrochado, y luego es abrochado, ¿no? O sea, como todo ese tipo de cosas. Pero claro, en aquel tiempo, las telenovelas, o por lo menos esa, que tenían como 200 capítulos, claro, tenías que llevar continuidad de vestuario, peinado, maquillaje, las uñas, los aretes, la corbata, traje, el saco, el no sé qué, el no sé qué, pero me interesaba más asistir dirección, y tuve el... ¿Cómo tiempo estuviste haciendo esto de...? No, estuve nada más una sola telenovela, que fue esa. No, pero es un montón de episodios. Sí, muchos meses y demás, y fue una novela muy exitosa, y bueno, como que... Y en general, las novelas, el ambiente es pesado, o sea, es muy intenso el ritmo y la exigencia, ¿no? Y en aquellos años, te hablo de finales de los 80, pues lo que pasaba en la televisión, en el Canal 2, el país entero lo veía, el país entero se paralizaba, ¿no? Entonces era como, ah, el momento. Sí. Y después, bueno, me interesaba mucho asistir dirección, tuve la oportunidad de asistirle a Miguel Córcega, quien considero un gran maestro, ¿no? Uno de mis maestros principales. Y a tu pregunta, es justamente eso, que con Miguel Córcega fue como ese trato con el actor, con la actriz, de no tenerle miedo, porque muchos compañeros al principio, ¿no? Hay como ese temor de, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Cómo digo que está malo? Tal. Y eso, como un trato y una mística, una estrategia para comunicarte con ese ser tan especial que es el actor o la actriz. Entonces, cuando llega el Cuec, pues obviamente tendrás que ya me la supera a todas, pero obviamente tenía ahí una ventajilla, digamos, para hacer mis cortos y demás. A ver, ¿y tus papás estaban enterados? ¿De todo esto que estabas haciendo? O sea, porque tú fuiste con la idea de publicidad, sí, papá, mamá, vamos a hacer un trato, voy a estudiar publicidad, pero estabas haciendo esas cosas por fuera. ¿Cuál era la conversación con tus papás en ese momento? Siempre me apoyaron, en absolutamente todo, incluso con lo de cine siempre me apoyaron, pero bueno, pues era en esta condición. Y luego, bueno, como te decía, en aquellos años que todo el país estaba pendiente de las tales telenovelas, digo tales con todo respeto, pues nada más porque era un momento muy particular de la televisión en México y en el momento recuerdo perfecto que tuve mi primer crédito al aire así de continuista, Ernesto Contreras, pues obviamente era como un gran logro, vamos como decir, bueno, vamos a creerle a este chico que está ahí haciendo la lucha. Entonces, no, siempre tuve su apoyo incondicional, de ellos y de mi hermano que ahora trabajamos con él, pues. Y así, así está de acuerdo. ¿Tenías en ese momento la certeza de cómo vas a hacer para llegar a poder sí ser director de cine? O sea, o cómo veías en ese momento? ok, una cosa es decir, me siento director de cine, ¿no? O sea, me siento director porque me dijo, me dijo un maestro que me la creyera, me la creo, me siento esto, ¿no? Ya estoy en la ciudad donde pasan cosas en México, ¿no? Es la ciudad donde más probabilidad tengo de que algo suceda, y ya me he estado metiendo mano en algunas producciones, en algunas cosas, pero de eso a decir, bueno, ya sé cómo voy a hacer para hacer mi primera película, ¿cuánto tiempo pase? ¿Cuál era el plan? ¿Cómo proyectabas ahí las cosas? Porque no hay un camino específico. No, no, honestamente. No te graduas si llegas con tu diploma, ahora sí ya, denme una película. Ya soy director. No, no, me regreso a los cortos, creo que, o sea, en primera, yo creo que algo importante, y lo digo muy humildemente y muy de corazón, no seas humilde, no seas humilde. No, soy, lo soy, lo soy, peco, peco. Creo que la primera vez que presenté mi primer corto, ¿no? Públicamente, es un corto que se llama Sueño Polaroid, y que lo hice a partir de mis experiencias justamente en la televisión. Es la historia de una mujer que va a hacer casting para una cosa y entonces la humilla terriblemente. Y el momento en que vi que ese corto de cuatro minutos que es silente funcionaba y provocaba risas y aplausos y reacciones y demás, dije, ah, ok, yo creo que, yo creo que se puede, ¿no? Yo creo que algo, algo estoy descubriendo por ahí. Mi corto de segundo año que se llama Ondas Gercianas, es un corto muy lindo, inspirado en un cuento de Robert Sheckley que se llama El caballero de la armadura gris. Es un corto que yo califico como de ciencia ficción, digamos, con tres pesos, pero de ciencia ficción. Y fue un corto muy exitoso en festivales, con premios y demás. Y mucha repercusión como en la generación de mis compañeros en las escuelas y demás. Y entonces, en ese momento empecé a sentir de alguna forma que tenía algo que decir, que sentía que sabía cómo podía decirlo y que tenía algo que aportar, pues, ¿no? Y que de alguna forma, volviendo al maestro sermeño, tenía que querérmela así. Pero te sentías, o sea, en ese momento la gente a tu alrededor, me refiero en la escuela o en la universidad esta, te veían como, ah, ese güey es el que va a hacer algo. Te veían como, a qué se cree. O sea, cómo sentías la percepción y cómo eso te jugaba a favor o en contra. Porque a todos nos ha pasado de pronto que veías que este cuate es el que es bueno para declamación. Y entonces sientes la presión de, pues, tengo que hacerlo bien, ¿no? Porque todo mundo cree que eso es el bueno y tal. ¿Cuál era tu percepción en ese momento de tu posición en ese ámbito escolar? Yo creo que comencé a ganarme credibilidad cuando entré al Cuec, pues, era el chico de Televisa, ¿no? Y yo, no, no me digan así, por favor, ya no soy el chico de Televisa. Y después era como, no, pues, soy el estudiante de dirección que hace estos cortos. Y poco a poco... ¿Te hicieras medio rockstar? No, no, en absoluto nada. Con personalidad, pero sí en cuanto que decían, ah, no, es que este cuate sí está cañón. Lo que me di cuenta es que el trabajo comenzaba a hablar por mí. Y que no importaba si yo tenía un bajo perfil o alto perfil, eso no importaba, ¿no? Básicamente el trabajo era lo que hablaba por mí. Y que cada corto, en el tiempo de la escuela, era como, ok, y ahora hagamos esto, y ahora aventémonos a esto. Y ahora hagamos algo más ambicioso. Hasta que vino la ópera prima y entonces era como, ok. A ver, no quiero entrar en eso, porque quiero una cosa más... O sea, porque tengo una más pregunta sobre párpados, pero antes de eso... Sí. Pero iba sintiendo en estos momentos de, oye, hice este corto y le fue bien, hice este corto y le fue muy bien. ¿Iba sintiendo más presión de quedar bien con la gente? ¿O nunca fue un tema...? O sea, porque, a ver, si siempre me ha ido mal, pues dices, bueno, pues tengo nada que perder. Pero si empiezo a acumular éxitos, a veces también es no puedo romper esa racha. No sé en tu cabeza qué pasaba. No, yo creo que más bien a ese planteamiento te diría que lo que me preocupaba mucho era como poder dar el paso al largometraje. O sea, no quedarme en un director cortometrajista, ¿no? De, ah, esos cortos son chidos, pero, bueno, ¿qué pasa? ¿Podrá hacer una película? ¿Estará listo para ese paso? ¿Será capaz de sostener un cuento de hora y media, dos horas? ¿Interesará? Eso era lo que me quitaba el sueño, ¿no? Con mi tesis, que se llama Los dos invitados, ganó mi primer Ariel, como mejor corto de ficción. Y honestamente, en ese momento dije, bueno, pues ya la ópera prima, pues venga, ¿no? Pues aquí está el ganador de la Ariel. Sí, sí, sí. Sí, sí sentiste así de, a ver, ya traigo credenciales. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Cuega ha sido un concurso de óperas primas, ¿no? Para producir una cada año. Escogían tres proyectos y luego, pues, una de esas se producía, ¿no? Y entonces dije, no, pues ya, pues, hombre. O sea, ya voy encarrado, ¿no? Ya traigo todo. Pues no, que no me seleccionan, que no quedo ni siquiera en los tres. Y entonces fue así, pero, ¿cómo? No lo puedo creer, ¿no? Tiene un guión padrísimo, me encantaba. Ya era párpados azules. Pero la buena noticia es que... ¿Pero qué sentiste? No, no, pues, este, coraje, encabronamiento, frustración, triste. Sí, sí te pesó, sí te pesó. Durísimo, durísimo. ¿Por qué? Porque era como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Tenía un guión ya muy trabajado y con talleres y estaba, me encantaba, pues. Pero la buena noticia es que en aquel entonces los resultados se publicaban el domingo en la mañana, bueno, en las jornadas de cuenta, ¿no? Entonces, pues, era no dormir, esperar que amanecía el sol, de que saliera el sol, ¿no? Y ir al puesto hasta que lo abrieran y salir y buscar el resultado, tal. Y bueno, ahí voy, ¿no? Y entonces así, pues no, no está. Uf, entonces ya hablé a mis socios, no, a Erika Ávila, a Luis Agores, que, pues, mis compañeros de vida, a mi hermano también, que soy guionista. Dije, no, pues no, 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 no pegó. Y entonces entre el enojo y la energía y demás dijimos, hagámoslo a nosotros. Ok. Y ese día decidimos fundar nuestra empresa, ¿no? Y a partir de eso, bueno, nuestra vida cambió. A ver, no, pero entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, dices, ¿entonces qué? Lo voy a hacer yo por mis pantalones, lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo empiezas a organizarte? ¿Cómo empiezas a decir, bueno, vamos a hacer quién, de dónde sacamos dana? ¿Quién le mete tanto? ¿Cómo fue esto? Incluso con los actores, ¿no? Porque también, si te entendí bien, también estuvieron como productores. ¿Cómo fue este poder de convencimiento y el orden de las cosas? Pues yo diría que con pura... O sea, ¿cuál fue la conversación? ¿Cuál fue la conversación de tus socios? Porque además, ok, ya te graduaste, pues sigue siendo estudiado. O sea, si lo ves hacia en retrospectiva, era un morro. O sea, era un... Yo ahorita tengo 32. Y cuando yo estaba estudiando, hay cosas que yo sentía como, no, ya, voy a solucionar el mundo. Y lo veo hoy y me doy un poco de ternura de, qué ingenuo. Pero qué padre esas ilusiones. No sé tú si hoy lo ves como, estamos bien chavitos. Sí, pero justamente entre la juventud, entre las ganas, la necesidad, el hambre de hacerlo y los huevos, tal cual decir, ok, ¿qué se necesita? No, pues hay que fundar una empresa, ok, el notario, pero hay que pagar no sé qué. Bueno, ahí juntamos, a ver cómo pudimos. Sabíamos que teníamos un buen guión, sabíamos que teníamos algo valioso para nosotros, aunque mucha gente no lo entendiera. Y lo que pasó es que el proyecto tuvo muy buenas estrellas desde el principio. Empezamos a ganar concursos, apoyos y demás. Y a convencer gente, ¿no? A convencer, a convencer, a convencer. A convencer a Cecilia Suárez, a convencer a Enrique Arreola, a Rafael Amurguía, a Luisa Huertas, ¿no? Y nada, con mucha paciencia y con mucha convicción, digamos, ¿no? De que podemos hacerlo. Ok. A ver, eso es un barco que se puede hundir. Sí. O sea, si te fuiste a llevar a mucha gente a encuentro, ¿cómo te proteges un poco de eso? ¿O cómo, cuál es el planteamiento que le haces a estas personas? De, oye, vamos a hacer esto y les vende. O sea, porque también en el mismo convencerlos de, va a ser algo muy fregón si les dices, pero puede no funcionar, también dices, pues a lo mejor se bajan del barco. Entonces, ¿cómo es esa conversación o esa dualidad en motivar, pero al mismo tiempo ser realista? Yo creo que como director de cine asumido, ¿no? Tal cual y como debutante en ese momento era tener muy claro que en la medida que te vean seguro, ¿no? Y que sabes a dónde quieres llegar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo logres? Pero, bueno, por lo menos así lo tienes que vender, ¿no? Y como decía antes, contagiar, ¿no? Y como involucrar y sumar. Y, claro, una película del papel a la pantalla, bueno, pueden pasar absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Pero yo sabía, no sé, lo sentía. Y es una cosa como muy de intuición, de tripas, ¿no? Como decir, se puede hacer. Era una película que estaba diseñada para hacer un ópera prima con pocos personajes, pocas ocasiones, ¿no? Que tenía un enorme reto de retratar a este par de seres grises, solitarios. Sí, que además son una temática justo, ¿no? No es como, bueno, es de comedia, o es mucha acción. O sea, va pasando las cosas despacio. Hay estos momentos donde, ah, te emocionas. Y luego otra vez como vuelve a cambiar. Así es. O sea, no, no, no era una cosa que es un éxito asegurado. No, en absoluto. Era un reto, o sea. No, no. No, en absoluto. Pero te fue muy bien. Sí. Muy, 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 muy bien. Sí. ¿Qué se siente eso? O sea, una vez que te va muy bien con algo que dijera, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y la pelana acá lo voy a hacer yo y tal. ¿Se te subió? No, 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 no. No, en absoluto. ¿No? O sea, ¿no te pasó lo de vengo de ganar esto? ¿No? Cuando ganaste el primero de, oye, nos fue muy bien en esta, este. En el cortometraje. En el cortometraje. Entonces me merezco tal. Y te digo un bajón. Ahorita te fue muy bien en esto otro. ¿Se te vuelve a subir o no se te vuelve a subir? Yo creo que vas entendiendo cómo funciona esto. Yo siempre he dicho que nuestro medio amado es así. Es una rueda de la fortuna y un día estás arriba y otro abajo. Un día todo no se acuerda de ti. Otro día ya no se acuerda de ti. Y entonces vuelves a comenzar. Y con Párpados Azules lo que fue hermoso es que, bueno, lo filmamos. Todo salió increíble. Fue un rodaje muy breve de cuatro semanas y media, ¿no? Con dos centavos. Un camper para todos los actores. Cecilia Suárez se acordará muy bien de eso. Pero con mucho amor y mucha fe en lo que estábamos haciendo. Y, bueno, también te contaré algo que normalmente no he compartido. Necesitábamos dinero todavía para la postproducción. Y entonces había la posibilidad de ir a, bueno, aplicar a San Sebastián, que tenía una cosa que se llamaba Todavía Existe Sin en Construcción, que es para películas que están en proceso. Y que van compradores y distribuidores y demás para decir, yo invierto aquí para tal canal o para mis salas y tal. Y entonces, bueno, quedamos en esas elecciones de San Sebastián. Ah, qué increíble, qué padre, qué guau, ¿no? Y todos muy emocionados porque íbamos a San Sebastián a presentar la película. Sin postproducción. Sin postproducción. Una copia de trabajo. Una copia de trabajo. Y yo creo que es la experiencia más aterradora, horrible, que recuerdo que haya vivido en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que programan, bueno, me advirtieron, la gente no es público normal, ¿no? Son distribuidores, inversionistas, agentes, compradores y tal. Puro perro. O sea, van así a... Es negocio. Ajá. Van, ven, les interesa, chingón, me quedo. Van, ven, no, que hueva, me salgo. Sí, no es por remodelarte. ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar para...? Exactamente. Y entonces me decían, la gente se puede salir, no te preocupes, no es la película, así funciona esto. Uy, qué duro ver eso. Jesus Christ. Y entonces, me acuerdo cuando ya, gran presentación, sí, porque la película mexicana, tal, tal, tal. Y yo iba seguro porque, bueno, la película me gustaba como estaba, le faltaba trabajo y todo, pero estaba seguro de ella. Bueno, fue una tortura absoluta. ¿Cuánta gente está presente ahí? Es una sala completa, es una sala de 300 personas. Ok, ok. Y entonces... ¿Te das unas palabras antes? O sea, es como una presentación... Sí, presentas, ¿no? En aquel momento estaba... O sea, das la cara. O sea, no puedes como, bueno, no más apareció ahí y ya no. No, no, no. Das la cara y no ves cuando se van saliendo poco a poco. Entonces, presentamos mis socios y yo. Ay, qué tal, qué emoción, bienvenidos, no sé qué, esperemos que les guste, no sé qué. Empieza la película, me siento en la primera fila, así para no ver a nadie, ¿no? Y entonces, como al minuto 12, así, una botaca se levanta por allá, otra botaca se levanta por allá, y así, ¿no? Ya me dijeron que así funciona esto, tal, tal, tal. Bueno, ya al minuto, que te digo, 40, 50, bueno, yo ya no podía más. O sea, ya sí, por favor, que esto se acabe. Es más, ya no quiero hacer esto, ya no quiero dirigir. Porque aparte ni siquiera... O sea, tú ya la viste. Estás más como que el pendiente de qué está pasando atrás de ti. No, no. O sea, se murmura la gente, ¿no? Entonces... Se acaba la película. Sí, joder. Se aprenden las dos. Y ahora aquí los señores tales, ¿no? Entonces pasas a una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y nos dicen, oye, le sobra media hora a tu película. Oye, no, esa secuencia no funciona. Oye, me aburrí. Oye, quita la música. Oye... Órale. Y entonces, bueno, así te vas haciendo minúsculo. Si te andas haciendo poco a poco todo lo que tú tenías así de confianza. Y entonces dije, no, pues no le gustó a nadie. Esto es un fracaso total. ¿Qué voy a hacer? O sea, ya está filmada. ¿Ahora qué hago? Y entonces, mi proyección fue a las 12 del día y terminaba una y media o algo así. A las 12 había una comida para todos, todos los presentes, de las demás películas y de el jurado y demás. Y dije, no, no voy a ir a esa comida. O sea, qué oso. O sea, cómo voy a parar ahí, ¿no? Y entonces, me salgo porque, bueno, el complejo este está frente al mar, maravilloso, ¿no? En San Sebastián, en un lugar increíble. Yo ya me quería ir a mi casa. Yo ya me quería saber absolutamente nada. O sea, no fuiste a la comida. Y entonces llegó mi productor, Luis Alvores, y me dijo, oye, tenemos que ir a la comida. Y dije, no, no quiero ir, olvídalo. O sea, jamás me voy a parar ahí. Y me dijo, vamos a ir. Te vas a parar ahí. Vas a sonreír. Vas a platicar con todos. Y aquí no pasó nada. Pero es que, pero es que. Ni madres. Vamos. Bueno, va. Y entonces ahí entro, ¿no? Y entonces estaba todo el mundo. ¿La gente que iba, iba así trajeada, iba acá? No, porque San Sebastián, como muy, hace calor y todo muy cool. O sea, si era un mundo más artístico, ¿no? También, o. Industria, industria, industria. Entonces, ya, sentí a la mesa por ahí con Luis, que era un productor. Y entonces pasó algo increíble. Que es que la gente venía a la mesa y me decía, oye, me gustó la película. Creo que le falta aquí y le sabrá acá. ¿Por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas aquello? ¿Por qué no sé qué? No sé qué. Y yo decía, gracias, ¿no? Hasta que al final vino un querido amigo que se llama Javier Martín, que en ese momento tú representaba a la quincena de realizadores de Cannes, me dijo, me interesa mucho tu película. Quiero verla ya que esté en un siguiente corte, ta, ta, ta. Pero estemos en comunicación y quiero que vengas acá. ¡Órale! Y dije, bueno, ok. ¿Qué contraste de lo que sentiste al principio? Y entonces dije, ok, pues de esto va, ¿no? De aguantar vara, de aguantar los putazos tal cual, ¿no? De saber que así son los procesos. Regresé a México, terminamos la película, hice caso de todo este feedback que recibí y le fue increíble. La verdad es que le fue increíble. A ver, quiero hacer un énfasis en el tema de ese caso a lo que te dijeron. ¿Cómo sabes a qué sí hacer caso y a qué no hacer caso? ¿Qué cosas traicionan? O sea, ¿cómo hacer caso sin traicionar a tu visión? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de, no sé, de mentes, de pronto hay gente que diga, duran mucho las conversaciones. Pero hay gente que dice, me encanta que duren mucho las conversaciones. Entonces siempre hay esta cosa de, lo que a uno les gusta, a otros pueden no gustarles. En ese caso en particular, no es nada más la opinión, sino es la opinión de gente que tiene el recurso para decir, yo se te echo la mano para que sí se dé o no se dé. Entonces es un doble interés ahí de, híjole, a lo mejor esto no lo quiero hacer, pero si le doy gusto me va a dar el dinero y con ese dinero podemos terminar la película. Entonces, ¿cómo lo veías ahí? Yo creo que, digo, por un lado... ¿Cómo lo veías ahí? Y te voy a preguntarte cómo lo ves hoy. Pero en ese momento es una cosa. Entonces, ¿cómo lo veías ahí? Sí, en ese momento, bueno, obviamente súper receptivo y como intentando entender, ¿no? Como estas recomendaciones y demás y discutirlo mucho con los colaboradores, ¿no? Y como decir, bueno, probemos, probemos, probemos. ¿Qué pasa si quitamos esto, ponemos acá y demás? Hasta decir, bueno, creo que esta es la que yo quiero contar. Hasta aquí llegué. ¿No? Esta es. Ahora te podría decir que evidentemente, bueno, pues hay más confianza o más seguridad de alguna forma o más claridad en cómo contar las cosas. Por supuesto, siempre va a haber opiniones y puntos de vista y sobre todo cuando entras en un esquema, una cosa es sin independiente que haces completamente, como Dios te va a entender, con los recursos que puedes encontrar. Otro esquema es el que de pronto haces una película con un estudio, por ejemplo, con Netflix. Y entonces he tenido la suerte de tener muchísima libertad o toda la libertad creativa, pero sabiendo que, bueno, habrá opiniones que hay que escuchar, que hay que atender, que hay que atender también, que todo se puede discutir, comentar y demás, pero que finalmente no es tu película así que tú pariste solito, ¿no? Al final es una gran estructura que tiene que ver con este tipo de proyectos. Entonces, bueno, yo creo que de todo se aprende. Pero bueno, a tu pregunta, creo que en ese momento fue como decir, probemos todo, veamos cómo se siente. Descubrí que en realidad esas recomendaciones tenían mucho que ver con lo que el guión decía, ¿no? Entonces era como regresar a la esencia del guión y, bueno, afortunadamente funcionó. ¿Y en familia cómo funciona eso? Porque no es lo mismo igual con un socio o, por ejemplo, con películas más recientes donde a lo mejor no es el guión de tu hermano, pero cuando es el guión de tu hermano, ¿cómo es la conversación con un familiar de a mí esto no me gusta, a mí esto sí me gusta, oye, pero es mi guión, oye, pero tal? ¿Cómo es eso? Intenso, muy intenso, muy intenso, complejo. Y para seguirse queriendo, ¿no? O sea, para no decir, no, bueno, mira, en el caso particular con mi hermano, que es guionista y que, bueno, hemos hecho varias películas juntos, de alguna forma el cine fue una manera de comunicarnos como hermanos, entender que podemos, a lo mejor, no llevarnos tan bien porque somos muy distintos, pero que a la hora de podernos escribir o crear un proyecto, era una forma como de estar en una comunicación creativa, productiva, es el peor de los críticos, obviamente, desde los cortos, es el peor de los críticos, así, implacable. Pero también, yo me lo imaginé diferente, si yo lo escribí, me lo imaginé diferente, ¿no? Pues sí, compadre, pero una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es ya en la pantalla, ¿no? Y entonces, ahí sí creo que hay que tener siempre muy claro que una cosa es el guión, y el guión deja de existir para convertirse en una película, ¿no? Con mucho respeto a todos mis colegas guionistas que hablan del guión como una obra en sí, por supuesto, y que se edite y que se publique y eso es una experiencia que puede ser como lectura, pero la responsabilidad de pasar eso a la pantalla, ¿no? Es otra. Ok. Entonces, como hermano durísimo, complicadísimo, muchas discusiones, mucha bronca de alguna forma, siempre bien, siempre todo por la película, pues, hasta que el momento final es, bueno, yo soy el director. Ay, dale como quieras. O sea, y con mis productores igual, o sea, o mis fotógrafos, ¿no? Que dicen, no, pero es que mi plano ahí, lo cortaron y, pues, sí, compadre, pero el cuento pedía esto, ¿no? Porque al final del día, la gente dice, el director lo hizo mal o lo hizo bien. No, o sea, sí pasa que a veces es más consciente la gente de, ah, esta es la persona que hizo la fotografía, esta persona que hizo, pero todavía antes era más, que lo sigue siendo, pero ahora todavía más marcado él, al director le fue bien o le fue mal. Y entonces, pues, al lesión final... Sí, porque, digo, siempre es un trabajo de equipo, siempre, total, desde el cine no puede funcionar si no es un trabajo de equipo, pero, bueno, si hablamos de la película que acaba de estrenar Amada Escalante en Cana hace un par de días, pues es la película de Matt, ¿no? Y todos queremos la nueva película de Matt, que la fotografió tal, o la actuó tal, o no sé quién la produjo, bueno, Nico Selys la produjo, pues, querido Nico. Pero, bueno, al final está esa responsabilidad del director de decir, eso es lo que yo creo y lo que siento, ¿no? Y esta es la decisión. ¿Ha pasado algún momento en el que digas, esto no es lo que yo quería hacer? ¿Con mis películas? Ajá. He tenido a la... Mira, hasta ahora no, hasta yo de hoy no. No. No, creo que hay... ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha pasado eso? Porque yo creo que hay mucho trabajo previo de las películas que llevo. Ahora son seis, bueno, hice otra que salga la séptima que ya está ahí en postproducción, pero, digamos, estas seis terminadas, por esas seis hay otras veinte que están guardadas o veinte que no sucedieron o veinte que están ahí en descanso, pues, ¿no? Entonces, cuando decido emprender estos viajes es como, ok, ¿por qué? Porque me gusta la historia, los personajes, por el reto, por el género, porque voy a hacer esto, porque voy a probar aquello, porque tal, hay mucha preparación, hay mucha responsabilidad también porque cuesta mucho dinero hacer una película y entonces, desde mi punto de vista, no podemos hacer o yo no estoy dispuesto a hacer ahí este, ah, ¿se me ocurrió o qué? No, 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 pues, tiene que ser una cosa muy reflexionada y trabajada y demás. Creo mucho en el trabajo del guión, de escritura, por supuesto, pero tallereado, con asesorías, con opiniones y demás y creo que es la mejor forma como de llegar a un texto que esté listo para filmarse. Luego, lo que pasa en la filmación, bueno, ya es otra historia, ¿no? A ver, tengo, quiero hablarte del último vagón, pero antes de eso quiero saber por qué decidiste ser sueño, o sea, hablando de esto de tus decisiones y el por qué hacer ciertas cosas, ¿por qué sueño, en otro idioma, decidiste hacer eso? O sea, ¿por qué quisiste hacer esa película? O ese guillo, no sé cómo se le dice. ¿Cómo se? Sí, sí. ¿Por qué quisiste hacer ese proyecto? Ajá, ese proyecto. Fíjate que fue un caso muy particular porque mi hermano, bueno, hicimos las escuelas primaveras, que son mi hermano Carlos, en cuanto se estrena las escuelas primaveras, Carlos decide irse a vivir a, no es cierto, fue desde Párpados Azules, Carlos se va a vivir a Europa, se va a vivir a Holanda y entra a un taller, a un laboratorio de guiones, ¿no? Binger Lab se llama, increíble. Y entonces, en ese guión desarrolla los escuelas primaveras, finalmente las escuelas, y me dijo, oye, pues, un productor holandés me contactó para desarrollar un proyecto, lo voy a hacer, me gusta, es una historia inspirada en una noticia por ahí perdida del país o de la BBC o alguna nota periodística que salió por ahí. Ah, pues qué bien, felicidades. Y entonces, me dijo, no, pues son unos indígenas ahí, no sé qué, no creo, no me lo imagino, pero bueno, ok, muy bien, suerte. Meses después, me dijo, oye, pues ya está el guión o ya tengo un tratamiento del guión y los productores te quieren invitar para que la leas y ver si es algo que te interesa. Y yo, no sé, no sé, no sé, pero bueno, la voy a leer. Y me encontré con un guión bellísimo, ¿no? Que me sorprendió por completo con algo que jamás me había pasado por la cabeza y que, por un lado, me conectaba muy personalmente con, no sé si somos de Veracruz, mi abuela paterna era del Istmo, era tehuana tal cual, era la zapoteco, ¿no? Y entonces era como esta relación que yo no entendía como niño, ¿no? Como de, pero ¿por qué no habla español? Pero háblame en español, abuela, ¿no? Y entonces era como reconectarme con eso y entender pues todo lo que significan las lenguas y todo lo que habla la película y que entendí que era un rato también que valía la pena hacer, ¿no? Tomar. También me pasó que cuando hablaba de la película, ¿y de qué va? Pues es la historia de dos hablantes que, qué hueva, no sé, qué aburrido suena esto. O sea, no, pero va a estar muy bien, va a estar muy padre porque tiene esto y aquello, aquello. Y otra vez, ¿no? Volver a comenzar y convencer a todo el mundo y pues nada, pues es una película que nos enorgullece muchísimo. Además, estas películas son películas que no desde el principio te revelan lo que va a pasar. Entonces, son películas que van poco a poco desmenuzándose, 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 y dices que, ah, ya estoy entendiendo todo esto, ¿no? Y Último vagón, por ejemplo, hablando de esto, sentí que estaba viendo una película como las que me gustaba ver antes. O sea, donde no hay una prisa por contar todo ni hay una necesidad de contar todo al mismo tiempo en una hora porque si no, ya no la van a querer ver y entonces la disfruté distinto como estos espacios. Pero luego empecé a ver las películas que tenía Estudia y también es un estilo donde el ritmo es consciente esta forma de llevar el ritmo de las cosas o es consecuencia de los guiones y de cómo están escritos. Yo creo que cada película tiene un tempo distinto. Porque a cierto punto, y tengo el interno otra vez, pero a cierto punto es un ritmo que va un poco a contracorriente de lo que normalmente piden hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué arriesgarte a hacerlo así? Pues porque cine, compañero, porque así son las películas, o las que yo quiero hacer. Entonces, la invitación es a abrir esa puerta y que el espectador se sumerja ahí, ¿no? No hay prisa, no hay prisa. Me parece, vamos, siempre estamos muy conscientes del ritmo, de que evidentemente pues pasen cosas y sea como muy ágil de alguna manera, pero... Sí, o sea, no dije lenta ni dije, o sea, como disfruta, como poco a poquito, un chocolate en lugar de un trancazo comértelo. Exacto. Como, oye, pues voy saboreándolo y así la sentí. Totalmente y creo que efectivamente todas mis películas he apostado a eso, ¿no? No, así en mis series porque bueno, al final es otra historia, ¿no? Y también está increíble probar esos géneros y esos formatos y demás, pero entonces en las películas desde el guión, desde el libro pues en el caso de Último Vagón es como decir qué increíble crear este universo para contar esta historia y conocer a estos personajes que increíble tener visualmente esta riqueza fantástica que nos dan lugares de Tlaxcala o de Veracruz o de Puebla donde filmamos. Contar con el diseño de producción de alguien como Antonio Muño Hierro que es un trabajo espectacular o la fotografía de Juan Pablo Ramírez y eso y a la hora de editar trabajo con Jorge Macaya que es un querido amigo editor español ahora dirige también y es nada como decidir el ritmo decidir cómo se tiene que contar el cuento y bueno pues también apelar mucho a que se construya una emoción finalmente a que poco a poco te empiezas a conectar te empiezas a conectar con la historia y con los personajes y los quieras ¿no? los entiendes entonces creo que si es hasta el malo digo no quiero ser pero hasta el como obvio bueno hasta que sale el perrito pues ¿no? entonces creo que la emoción se va construyendo y no hay que desesperarse hay que dejarlo fluir ¿te sentiste identificado a nivel personal con la película? o sea sé que tu mamá estuvo en el tema de educación pero ¿hay algo ahí que rescates o que digas mira personalmente me llegó un poco más o lo viste tal cual como pues así está hay que respetar lo que ya se escribió y listo no yo creo que al final las películas son un retrato fiel de los directores ¿no? en la medida en que el trabajo es honesto y me parece que cada una de las películas en el caso de las mías me muestra ahí tal cual y estoy en todos los personajes y todas las decisiones pues están tomadas pues por mí con mis colaboradores ¿no? pero para bien y para mal entonces en el caso de Último Vagón bueno por un lado evidentemente la relación con la maestra que mi madre bueno pues dedicó 40 años de su vida a eso originalmente el libro es un maestro y lo decidimos cambiar a que fue la maestra Georgina y por otro lado una parte interesante para mí era como trabajar con estos chicos que están en la preadolescencia en un momento de descubrimiento de sentir que las amistades son para toda la vida que son lo más importante de descubrir la posibilidad del amor también aunque no lo entendamos así ¿no? lo que necesitamos lograr como pues nada eso como recrear ese México que es otro México ¿no? de en algún momento de los años 70 más o menos aunque es un poco atemporada la película pero bueno está ubicada más o menos en 70 y algo por lo menos en una parte y eso o sea como que me sentí completamente conectado a la historia de cada una de las cosas que pasan ahí Ahorita mencionabas el tema del amor y de como cada quien no entiende ¿tú cómo entiendes el amor? ¿cómo ha cambiado tu percepción del amor con los años? Ya me puso muy filosófico pero sí de que bueno a ver saca los mezcales pero este Mira lo que te puedo decir es que a ver por un lado hubo un momento en el que yo decidí casi fue una decisión consagrar mi vida al cine así en el momento que dije lo quiero hacer y lo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacerlo y eso significa bueno pues todo el trabajo y todo lo que hemos platicado pero paralelamente pues mis relaciones han sido cruciales y entonces a tu pregunta de cómo entiendo o cómo vivo Sí ¿cómo entiendes para ti que es el amor y cómo lo vives y cómo cambia tu forma de vivirlo tanto como dices a nivel trabajo a nivel madurez a nivel todo se mezcla todo se combina ha sido mi forma de vivirlo lo he vivido plenamente plenísimamente y cada una de mis relaciones que han sido muy importantes y muy largas pues también están en las películas ahí están nadie lo sabe pero ahí están Ok pero a ver una duda hablando del tema del amor ¿cómo balanceas? pues a ver la vida de un director a veces es muy intensa muy ocupada porque no es nada más ok ya filmé y listo ya grabé ya se publicó y ahora estamos haciendo esto mientras estoy trabajando en la otra cosa que ya se va a publicar y en la otra cosa que se está preproduciendo y tal ¿cómo ha sido para ti esa forma de balancearlo? ¿qué acuerdos has tenido que hacer contigo o con quien estés para decir bueno a ver ¿de esta hora a esta hora estoy trabajando o no? o sea ¿hay algo y cómo ha cambiado? si al principio no te estaba funcionando ¿cómo has hecho para que te funcione? también mi pregunta es un poco también egoísta porque yo estoy casado tengo dos hijos y de pronto hay cosas como esto yo vivo en Monterrey es venir acá y es un poco así como pásame los tips ¿no? de cómo balancear la vida personal con la vida laboral es muy difícil separarlo yo diría que nunca se detiene que puedes tener espacios por supuesto creo que tiene que estar muy claro cuál es la dinámica de tu trabajo no de una forma egoísta sino simplemente como de encontrar la comprensión de esa otra parte de saber que habrá periodos muy intensos y de mucha euforia ¿no? y habrá otros periodos bastante no quiero decir oscuros porque nunca ha sido como de ay que terrible pero sí de duros pues ¿no? como de no tener la historia que quieres o no lograr levantarla o no o tener la incertidumbre de si vas a conseguir o no los recursos para el siguiente proyecto entonces y también pues el monotema ¿no? al final siempre ah se me ocurrió tal porque pensé tal porque leí tal porque escuché tal y así ya para por favor ¿no? pero sí se convierte inevitablemente en un monotema tal pero bueno creo que por eso tienes que encontrar en mi caso pues a esa pareja que está con la apertura suficiente como para decir bueno este cabrón funciona así de pronto podamos decirle bueno ya basta ¿no? pero de eso va de eso va ¿no? y como te decía antes el momento en que decidí consagrar mi vida a mi trabajo tal ¿no? no quiero decir que no o sea esta consagración no es como de monje y así de todo el tema no quiero decir como de de una convicción total pues ¿no? sí hasta ahora bueno pues ha sido así con mis relaciones y creo que ha funcionado ¿cuándo lo decidiste? o sea porque decidí consagrar ¿cuándo fue o cómo fue? el día que me quedé en el Cuec en la escuela de cine ese día dije no hay marcha atrás ok no hay marcha atrás bueno y a nivel personal ¿cómo evitas el burnout? ¿cómo evitas incluso la presión el decir oye hay un proyecto pero mañana no sé si o sea oye está este proyecto eso es el presupuesto es lo que conseguimos pero se acaba y tengo que estar pues lo que sigue ¿no? entonces ¿cómo lo administras eso a nivel emocional a nivel pues de salud mental ¿no? de decir o sea no es como que tengo un sueldo fijo para siempre entonces no no para nada el guinal de un interza es exacto entonces por un lado cuando y que no afecte tu chamba creativa porque claro dices oye yo sé que voy a acabar esto y no sé qué viene adelante pero no puedo estar pensando en eso porque tengo que estar pensando en esto yo creo que al principio estaba concentrado solamente en un proyecto ¿no? y entonces todo que era en torno a esa película ahora no ahora al final creo que afortunadamente la experiencia me ha dado la posibilidad y la capacidad de estar en varias cosas a la vez el año pasado hice dos series y dos películas en algún momento se empezaron a empalmar y era una locura total pero ¿qué te digo? es la emoción total ¿no? y la adrenalina y decir ¡ah! y me cambio de este universo a este otro y ahora a ver ¿qué? el detective y tal entonces digo porque hice Velasco Arán tengo que morir todas las noches el último vagón entonces no creo que lo que más me emociona es justamente eso ¿no? como los proyectos evidentemente nunca sabes qué va a pasar nunca tienes la seguridad de qué van a pasar porque hay proyectos que están muy avanzados y de pronto se detienen y otros que están por ahí parados y de pronto ya se echan a andar o otros que aparecen y no habías imaginado que aparecieran por ahí entonces es eso y también como tratar de bueno yo soy muy disciplinado también para hacer ejercicio comer bien ¿si eres disciplinado o eres indisciplinado? disciplinado ah ok disciplinado vale no fumo medio bebo ¿no? pero siempre como digamos intentando tener un equilibrio porque si no te puede llevar el tren muy fácilmente ¿te has vuelto a emocionar con un proyecto tanto como lo hiciste con párpados azules? o sea que tengas esa onda de va esto es all in ¿no? te lo voy a decir y nadie lo sabe o lo saben dos personas ¿si? me acabé de pasar hace dos semanas dos o tres semanas me pasó algo que hace muchos años que no vivía que era recibir once de la mañana jueves en mi casa no sé qué recibo un mensaje de mi hermano hola ¿cómo estás? mi hermano siempre es como telegrafo hola ¿cómo estás? ¿puedes hablar? sí hola Noso ¿cómo estás? oye escribí un guión y es para ti y quiero que lo leerás y te va a encantar y yo pero y entonces le dije híjole hace muchos años digamos el último guión que filmé mi hermano sueñó otro idioma ya pasaron siete años después de eso hice otras películas con otros guionistas y dije qué increíble ojalá me guste sí sí que gacho decirle no y nada volví a sentir justamente eso que mencionabas es una historia increíble de algo que no me hubiera imaginado filmar y ahora estoy decidido a que sea mi siguiente película ok eso puede pasar en cuánto tiempo bueno de sueño otro idioma que fue un guión que se escribió durante casi seis años a este nuevo proyecto pues ya pasaron como siete sí pero me refiero de hoy que dices esto me emociona cuánto tiempo más a tener con el suspenso para poder ver eso o sea cuántos años te calculas optimistamente hablando creo que en un par de años ok qué difícil es eso de aguantarte tanto tiempo en un par de años y aparte cuando ya está grabado también y no poder compartirlo le pierdes o sea te desprendes un poco de las cosas cuando ya las haces incluso antes que salgan en el cine tienes que soltar es decir siempre te va a acompañar o sea Párpados Azul los cumplió ya 16 años de haberse estrenado pero siempre va a estar conmigo finalmente justo el 21 de mayo que fue hace unos días se cumplieron 16 años de haberlo estrenado en Cannes y cómo olvidarlo y cómo no agradecer esa experiencia agradecer esa película pues entonces llega un momento que sueltas el proyecto ahí está la película y tendrás su vida propia pero de alguna forma pues siempre te va a acompañar y siempre va a estar ahí contigo y hablando de cosas que te gustan ¿qué fue tu parte favorita del Último Vagón? ¿de escenas y sexo? no de lo que sea dando el proceso como de o sea la experiencia completa lo que digas esto es lo que más me gustó o lo más memorable para mí yo creo que el reto de la adaptación o sea es decir dime lo que sea verdad no así como y si me dices no nada de emoción no pasa nada pero no no que sí no tus talking points de Netflix no no pienso vamos de algo que lees y que dices esto cómo podría haber se trata a ver bueno a filmarlo obviamente y luego a verlo y luego a sentir que efectivamente la película provoca lo que pensé que podía provocar ¿no? en términos de conexión de emoción y demás y de el reto de los niños que nunca le había hecho ¿no? trabajar con con chicos de de empujarlos de motivarlos de disciplinarlos también ¿no? de tener un monstruo como Adriana Barraza ¿no? y que se pongan tus manos y que diga usted dígame lo que tengo que hacer entonces y por otro lado también digamos en términos más formales o más concretos o tangibles haber tenido la posibilidad como de esta producción con esos recursos y de construir estos trenes estos sets y ir a filmar a estos sitios ¿no? y como decir aquí necesitamos 150 extras ¿sí? ¿cómo no? ok digo porque normalmente es como de oye este híjole que sean 30 o a ver ahí cerradito y tal y acá no es una estación de tren ¿no? entonces agradezco mucho esa oportunidad y vamos a estar muy contentos con lo que se ve en pantalla ¿no? y creo que es mi parte favorita ¿cuál ha sido Ernesto uno de los peores consejos que te han dado? ¿lo hayas seguido o no? profesionalmente en la vida ¿puede ser cualquiera los dos? quizá quizá quien quien te recomienda que que seas más mamón ¿no? que te des ahí como le echas más crema a tus tacos ¿no? y que luego te das cuenta que esa no sirve de absolutamente nada a nadie le importa y qué hueva ¿no? creo que eso es lo que me viene a la memoria en este momento o también como al principio esta postura de no solamente voy a hacer mis películas porque yo porque soy un autor y porque no sé qué y luego dices pero a mí lo que más me gusta es filmar o sea yo vivo en el set pues ese es el momento más pleno ¿no? entonces de pronto cuando recibo invitaciones a proyectos y demás y que realmente me gustan ¿no? o las series pues que de pronto dices ah ¿qué tal este género? estas posibilidades con esos actores y demás hagámoslo entonces nada creo que hay que estar abiertos o yo estoy abierto siempre ¿no? y eso que me mueve las tripas es lo que hago ¿alguna vez sentiste que te estabas traicionando al principio como eso de decir oye voy a hacer una serie ay no no quiero hacer una serie o siempre fue esta mentalidad de qué chingón lo voy a hacer la primera vez la primera vez porque digamos yo termino sueñando otro idioma mi hermano me dice que está en un proyecto misterioso que no me puedo decir porque es muy misterioso muy misterioso muy secreto y yo bueno que padre y me voy a Los Ángeles escribir no sé qué va chingón y meses después me dice muy secretamente es una serie sobre el Chapo y yo good luck o sea que bien suena bien que bueno en ningún o sea no me pasó por la cabeza como de dirigirla hacerla tiempo después me dice oye pues van a empezar a buscar directores te recomiendo y yo pues tú recomendame pero no me van a contratar o sea no y bueno meses después ya después de muchas conversaciones y demás me hacen la invitación tal así oficial a dirigir el Chapo junto con otros colegas y yo el Chapo el Chapo el Chapo no sé si el Chapo el Chapo porque el Chapo como el Chapo o sea que el invitado todavía no estaba seguro de no no había aceptado estaba pensándolo muchísimo venía de sueño otro idioma de ganar sondas de ay el director sobre todo porque en ese momento pensé que era una narcoserie entonces como por qué hacer una narcoserie tenía muchos rejuicios alrededor hasta que leí los primeros tres capítulos y dije eso está muy bien está muy bien y era en Colombia y era pues aprender otro lenguaje y otras formas y demás entonces ya se me quitaron se me curaron ¿algún proyecto en particular que creas que haga la pena resaltar o hacer énfasis ahorita? el año pasado hicimos una serie que se llama Tengo que morir todas las noches es una serie que puedo decir que es la primera serie queer de Latinoamérica y la primera serie obviamente mexicana y es queer porque no es gay es una serie que habla sobre un espectro tremendo de personajes durante digamos el periodo underground ochentero gay en el distrito federal el epicentro es el bar el 9 que estaba en la zona rosa y tuvimos la fortuna de tener mucha libertad para contar esta historia que está basada en un libro de Guillermo Sorno que es Tengo que morir todas las noches y convocamos a actrices actores homosexuales lesbianas transexuales no binarios bisexuales heterosexuales por supuesto y creo que es importante porque son otras historias son otro tipo de personajes que hay que ver en pantalla que tenemos que normalizar también y que nos da la oportunidad también de conocernos más entonces me lo son muchísimo son ocho capítulos están increíbles me encantan además con música ochentera y con los kids y con todo el look y demás y actores padrísimos así que nada aspiro pues y espero que cada vez haya más apertura para estas otras historias hay ejemplos increíbles en otros países como It's a Scene de Inglaterra o Veneno de España y otras más pero bueno en México tendremos Tengo que morir todas las noches y nada ojalá conecte con mucha banda Regresando a las preguntas ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? una no parar el piso dos tener esa capacidad de adaptación y de flexibilidad porque de eso se aprende también y creo que ha funcionado o sea la verdad es que eso hay como que perdón que te interrumpa pero me recuerda la salamandra que lo mencionas o sea sale en esta película y sale de la playa salamandra ¿tiene algo que ver? o sea o es casualidad nada más no es casualidad la verdad es que Carlos mi hermano se inventó en Párpados Azules que el viaje era a Playa Salamandra después lo retomamos en Cosas Imposibles que por ahí también aparece y nada es como esos chistes locales personales que están por ahí vivos y en el caso del último vagón pues bueno venía en el libro tal cual pero no era una salamandra era otra cosa originalmente porque en la película se dice que es una salamandra nosotros le pusimos salamandra después y bueno ya el tritón y tal pero justamente eso yo creo que lo que le dice la maestra al principio exacto exacto entonces sí como de adáptate y fluye y creo que es el mejor o sea te identificas con eso sí 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 o sea totalmente y creo que de eso va también la posibilidad de sorprenderte y como de vivir cosas que no habías pensado en mi trabajo como director algo de lo que más me gusta es esa posibilidad de sorprenderme y decir mira no me hubiera imaginado ser El Chapo pero lo hice y me encantó la experiencia hice tres temporadas y fue increíble y nada de pronto me llegan historias o cosas que digo ¿por qué no? ¿Pero crees por ejemplo en las señales o en el destino o crees en algo religión o algo así? No soy particularmente católico mi familia es católica pero no creo creo que hay algo ¿no? Apelo mucho como a pues más que nada a la intuición a no sé si las señales precisamente pero pero eso como creer y fluir y nada siempre estar como muy abierto O sea te lo pregunto por esto que mencionas de bueno pues nunca imaginé que iba a ser El Chapo pero lo hice y tal o esta cosa que si bien ustedes la están poniendo en el guión de la salamandra que se repite pero al final pues sí tiende a ser esta cosa que dices me identifico con eso y o sea que es que los precios en los que has estado es por como tenías que haber estado ahí por algo más grande que tú como decir el destino lo que tú quieras o crees que tú vas construyendo eso esa suerte o ese destino lo vas armando tú creo que es muy complejo creo que las cosas se van acomodando hay proyectos en los que iba a estar y no estuve o en los que quería estar y no pude o películas que siempre he querido hacer y que todavía no se han logrado entonces no confío en que las cosas se vayan acomodando y como también lo que mencionábamos antes como de soltar y como decir bueno ok hay que ir fluyendo estoy convencido de que bueno la vida es una y es corta y de pronto cuando te das cuenta que pues te puede atropellar un camión o te puede dar un pago cardíaco o te puede caer un quien sabe qué hay que pasarla muy bien hay que disfrutarlo al máximo no hay que tener tanto rollo en la cabeza tantas telarañas y fluir ¿cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya con experiencia ya no darías ya no consideras que sea tan buen consejo así de oye ¿te acuerdo lo que te dije? ya no le decía un muy buen amigo hace algunos años siempre le decía somos muy privilegiados por estar haciendo lo que estamos haciendo lo sigo pensando así pero ese privilegio tiene que ver básicamente con el trabajo no con que hay que suerte tenemos de no 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 la suerte vale pito más bien es como el trabajo y sobre todo la conciencia me parece de cómo reinventarte de cómo seguir aprendiendo creciendo en ningún momento puedes confiarte en ningún momento puedes decir como chingón ya estoy o sea no para nada porque pues somos muchos y vienen nuevas generaciones ¿no? y creo que siempre hay que estar como muy alerta pues ¿no? de qué puedes hacer para eso crecer aprender y reinventarte ¿hoy qué piensas o qué tienes en mente cuando piensas en reinventarte? o sea esta conversación para ti ¿qué significa o qué tipo de cosas tendrías que hacer para mantenerte vigente? aprender aprender entender no aferrarme a me han tocado cambios importantísimos en todos estos años ¿no? como de no yo siempre voy a filmar en 35 milímetros porque el cine se hace en 35 milímetros y el negativo y la chingada y la cámara y el sonido y el revelado no pasamos al digital y fue como ok ¿cómo aplicamos el formato digital? ¿cómo entendemos? ¿cómo técnicamente hablando? narrativamente hablando tal me pasó también con que no el cine es para verlo en las salas y hay que hacer las películas para verlas en una sala en una experiencia colectiva en la oscuridad todo ha cambiado y entonces de pronto descubrir por ejemplo pues no sé lo alucinante que es que una película como El Último Vagón se estrene en 190 países el mismo día cuando mi primera película era ir de festival en festival ahí ¿no? ¿sabes? y luego también una corrida comercial de 30 copias en todo el país a el potencial de 200 millones de espectadores que podrían ver tu película es una locura ¿no? entonces hay que eso entenderlo aprender aprender básicamente ok ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? no sé quizá de pronto creer tanto en la disciplina me parece hay quien cree en su talento hay quien cree en su visión yo creo sí todo muy bien pero creo en la disciplina creo en el trabajo creo que como te decía muy al principio en el momento en que me di cuenta que o sea yo soy lo de menos lo que importa es el trabajo que las películas finalmente yo voy a morir todos nos vamos a morir pero las películas ahí se van a quedar ¿no? entonces creo que tiene que ver con pues eso ¿qué historia vas a contar? ¿cómo la quieres hacer? ¿cómo lo vas a lograr? ¿no? y todo el trabajo que hay detrás pues entonces creo que eso quiero regresar ahorita aprovechando que tú mismo regresaste al principio de la conversación sobre el tema de creértela ¿no? y de si ya soy director una cosa es decir ya soy director y otra cosa es creértela ¿sí? ¿te pasó a ti al mismo tiempo o hubo una onda de decir ok ya prendo el switch o sea soy director y quiero ser o creérmela sin embargo todavía no me la creo al 100% ¿cómo fue? o sea ¿cómo fue? y es como consejo para mí también ¿no? de decir a ver ya me dedico a esto y digo pues tengo un podcast ¿no? o pues entrevisto gente ¿pero eres entrevistador? no ¿pero es periodista? no pero tal entonces a partir de que punto dice sí sí soy y soy un chingón ¿y cuánto tengo para que te la creas realmente? o sea decirlo a que suceda ¿te diría? ¿cómo pasó para ti? o sea ¿cómo pasó para ti? pero cuando hablamos de creérmela hablábamos de de ese proceso de ese proceso como creador que está en formación y que tiene que creerse asumirse pues ¿no? como así tengo que verlo así o sea de creérmela porque ya soy el más no eso no no ha pasado espero que no pase porque bueno pues hay un chingo de gente a la que admiro ¿no? directores directoras que digo bueno cuando quisiera estar yo en esos niveles con esa capacidad y ese talento esa visión tal y la otra parte pues es la profesional que es de director ¿no? y entonces decir sí este desde muy temprano digamos por ahí de segundo año de la escuela tercer año de la escuela hice un cortito en una cosa que se llamaba el ABCDF audiovisual ¿no? que era un discurso audiovisual de la Ciudad de México hicieron unos cine minutos y nos invitaron varios directores de cines chiquitos todos estaban muy 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 chavos pero uno de sus directores era Pedro Torres la leyenda publicitaria ¿no? y entonces cuando vio mi corto me dijo oye Contraritas me gustó mucho tu corto ¿no te gustaría venir a trabajar conmigo? yo por supuesto Pedro claro que sí vente a la oficina el lunes no sé qué chingón ¿a qué hora? y entonces yo estaba muy chiquito y entonces me dice Pedro a quien estoy muy agradecido oye pero entonces a ver ¿qué te gustaría hacer? pues dirigir ¿cómo que qué me gustaría hacer? pero eso te aseguro que fue como un así ojalá me la compre y ojalá me crea y ojalá sal tengo que decirlo con certeza para que sea y entonces dijo ah dirigir bueno muy bien entonces ya Pedro fue quien me dio la primera oportunidad de dirigir y a partir de ese momento fue como decir no voy a volver a asistir tengo que ahora sí que venderme como director y ya nunca volví a asistir ok pero ahí te tocó como decir picar piedra me perdió oportunidades no a ver es como cuando alguien dice yo hago cuadros ¿no? de pinturas por decir y entonces ya vendí una tanto ya no puedo venderla más barata porque si no se devalúa y entonces es pero a lo mejor hoy no tengo para comer porque no me han comprado las nuevas pero no puedo bajarme de esto para ti fue similar el decir bueno ya no voy a asistir sí director aunque no haya todo el tiempo chamba ¿no me regreso? sí y si la te costó bueno lo que pasa es que mi querido Pedro me empezó a dar videoclips hacían muchos videoclips en esa época entonces era pues a lo mejor artistas que no me gustaban tanto ¿no? otros que sí unos que no unos más unos menos pero eso fue finalmente como pues pagar derecho de piso aprender ¿no? que me compraran como director después empecé a hacer publicidad con él después bueno ya la vida cambió y pasaron muchas cosas pero digamos sí a tu pregunta de creértela como director o ya decir bueno sí soy director me parece que profesionalmente ese fue el momento de ok ya no hay marcha atrás ok y hasta el día de hoy ¿hacia adelante que te da mucha curiosidad hoy? ¿en qué piensas mucho constantemente? ya sea en lo personal o en el trabajo o proyectos que te da curiosidad hoy creo que todo tiene que ver con esos retos profesionales creo que todo tiene que ver con yo siempre pienso en películas pues ¿no? las series también pero siempre pienso en películas y siempre es como ¿cuál es esa historia que sigue? ¿qué me gustaría contar? ¿qué me gustaría transmitir? creo que por ahí por ahí ok ¿tienes algún proyecto hoy que te dé mucha ilusión hacer o que te tenga especialmente concentrado en eso? sí varios uno es el que te he comentado de mi hermano que es un guión suyo y que nos reencontramos ahora para colaborar nuevamente hay una serie también que tenemos juntos que hace siglos que estamos desarrollando y que es una ilusión tremenda hacerla es una serie de ciencia ficción me enloquece la ciencia ficción pero bueno es complicado ¿no? entonces pero nada me ilusiona tremendamente como poder explorar esos terrenos que todavía no me han tocado ¿libro, película, documental o serie que haya marcado para ti durante y un después? no que me digas uno de cada uno pero si hay alguno de estos que si sientas o me voló la cabeza o sea me hizo pensar de forma distinta o me cambió la forma de vivir mi vida o de entender la vida empezaré por el cine creo evidentemente que ha habido películas muy importantes para mí la biblia ha sido y seguirá siendo ocho y medio de Fellini sin embargo el día que vi una película muy chica por ahí que poca gente conoce que se llama Café Bagdad que la vi en una muestra de la Cineteca creo que ese día fue el que decidí que yo quería hacer eso y que eso que me estaba pasando a mí en el cine frente a la pantalla llorando pero no por eso sino como de conectarme por completo con la historia y los personajes y demás es decir que que increíble que una pantalla nos pueda generar eso y recuerdo con mucho cariño esa película por ejemplo documentales muchísimos hay uno muy particular que vi estando en la escuela todavía que era Paris Burning sobre estos bogueros en Nueva York otra película que marcó también muchísimo es Ben y Mira la película rusa sobre la guerra increíble que te digo libros no podría decir uno solo pues pero sí siempre he estado como muy marcado por películas libros y no sé si series me ha cambiado la vida pero no sé cuando redescubrimos el género redescubrimos que las series tienen este formato también tan exitoso como Mad Men o Breaking Bad ok se pueden desarrollar historias en tantas horas de contenido y conocer a los personajes así y demás fue como redescubrir películas grandotas pues sí digo de horas y horas en las que tienes oportunidad de desarrollar tanto los personajes y encariñarte con ellos y quererlos perfecto lección más demorable que te han dejado tus padres la humildad 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 compañero ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias en tu vida? personales profesionales de todo una de las experiencias más demorables esas que constantemente regresas y constante no me refiero a todos los días pero que casi tu tiempo vuelves a eso yo creo que hay una que me marcó profesionalmente que es cuando con párpados azules digo siempre supimos que el cine nos conecta nos comunica no es la posibilidad de contar estos cuentos y tal pero me pasó algo increíble en Tokio estábamos Cecilia Suárez y yo en el festival de Tokio no sabíamos cómo iba a ser recibida la película no sabíamos nada llegamos a la sala ya estaba comenzada la proyección silencio absoluto el público nipón inexpresivo y así la entenderán no la entenderán les gustará no les gustará y bueno ya terminó la película un aplauso bastante discreto así porque aparte no son no nada exacto y en el Q&A se levanta una mano por ahí y entonces un joven japonés un joven toqueano dice acabo de ver mi vida en pantalla vale entonces fue como este joven toqueano se identifica con estos chilangos en la Ciudad de México tal y es como lo fantástico pues lo mágico del cine y de lo que las películas pueden provocar y de cómo para mí me da esa oportunidad fantástica de conectarme con el otro a través de la pantalla creo que es de lo más valioso que nos puede dar una película ok y experiencia cuál ha sido una de las mejores experiencias pagadas que has vivido o sea algo que la gente pueda tener acceso un ejemplo para mí una de mis mejores experiencias a la cual la gente puede acceder es Sleep No More esta obra inmersiva en Nueva York a mí yo ver eso me voló la cabeza y dije no cómo existe esto y fui una vez y luego volví a ir con mi esposa porque me gustó mucho me refiero a eso una experiencia pagada que puede ser desde un vuelto de cine o algo como decir fui a Dubai pero no importa el punto es que algo a la que la gente pudiera acceder que te haya volado la cabeza pues diría que conciertos pero una cosa en particular no se valen no se valen tenéricos aquí no algo en específico que dijiste esto valió mucho la pena o fue un pues fíjate que en mi gusto culposo de algunos musicales un día vi que estaba anunciada la nueva apuesta de Sunset Boulevard que es un musical de Lord Weaver con Glenn Close en Londres por una temporada muy corta y dije yo la tengo que ir a ver y invité a mi mamá y nada básicamente fuimos al teatro a ver eso y fue alucinante a eso me refiero perfecto es la que se me ocurre en este momento perfecto a eso me refiero ¿qué estigma crees que la sociedad debe superar ya? bueno hay muchos me referiría básicamente a la diversidad y la libertad de identidades me parece que estamos bastante tarde en eso sobre todo en nuestro país y que hay que trabajar en ello ¿qué es que es algo que la gente tiende a decir y que para ti eso es bullshit una frase una opinión una cosa que tiende constantemente a repetirse en la gente la convicción de que vivimos en una sociedad binaria no es así no la hemos querido ver no la hemos querido aceptar y creo que es una cerrazón terrible que lastima a mucha gente y que si nos relajáramos un poco todos la pasaremos mucho mejor ok si pudieras saber la verdad absoluta de algo ¿qué preguntarías? o sea que te van a dar la respuesta así la mera mera que quisieras saber me urge el contacto extraterrestre me urge estoy convencido de su existencia por supuesto pero bueno ya ya por favor ya no quiero ver más lucecitas ya venga y nada si hay algo más allá de la muerte ok voy a la última pregunta de todo lo que has oído tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes quisieras tener siempre presentes que marcaran este norte para ti ¿cuáles serían? creo que confiar o sea confiar en tu intuición confiar en en que eso que decides seguramente será lo correcto para bien o para mal no dejar de creer y que por más madrazos que te des ahí viene la siguiente oportunidad y todo va a estar bien gracias quiero una pregunta extra una pregunta extra nada más una última ¿qué películas o qué directores directoras son de esos que tú tienes y dices ojalá más gente supiera que eso existe o tendría que venir el currículum para que todo el mundo la verdad que eso tiene que ver así como en su momento te dicen lee el Quijote y lee este The Catcher in the Rye o de tal de esas que tú dices tendría que estar esto en todos lados ¿cuáles serían? pero ¿te refieres como en general? en general uff o sea no para que una edad en particular decir si todo el mundo viera esto el mundo sería mejor básicamente ¿no? sí o cuando es un artista que te gusta un chingo y dices escucha esto te va a gustar aunque no le guste pero esto ¿con qué tienes así? no sé tendría que pensarlo mucho porque son demasiadas ideas comenzaría por decir que hay que ver más cine mexicano comenzaría por decir que hay muchas películas y directores y directoras valiosísimos que no tienen el reconocimiento que deberían a ver de esos dime un par bueno no voy a decir los nuevos reconocios porque no saben de los que sí crees que tú que valga la pena pues mira me regresaría desde Gabaldón hasta no sé gente como Gerardo Naranjo Fernando Emke Tatiana Hueso Rodrigo Pla por ahí ok y así de en el mundo ojalá y más gente viera Juan Carhuay ok ¿sí? 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 Gracias.